Con su venia, señor presidente. Adelante. Hoy usamos a esta tribuna para que por primera vez le podamos dar honrosamente el lugar que le corresponde, darle la voz al pueblo de México, a ese México de mujeres, hombres, empresarios, comerciantes, jóvenes, campesines, a ese México que todos los días sale adelante y que no pide nada del gobierno. ¿Y saben por qué, Morena? Porque saben que no le van a dar nada. Hoy me cuestioné a quiénes ustedes, diputadas y diputados, representan. ¿Dónde quedan los ciudadanos de su distrito? ¿O sólo obedecen ciegamente a un solo hombre? Les recuerdo que una persona les está haciendo romper su compromiso con la gente, con esos millones de votos que ustedes se faman en decir que tuvieron. La gente a la que hoy dejan en el olvido. Hoy no hay un compromiso claro. Lo que existe es una simulación y falsedad. Pretenden engañar al pueblo al que todas las mañanas juran defender y en los hechos olvidan. Pues no hay recurso para mujeres, no es cierto. No hay recurso para comunidades indígenas, para afectaciones por inundaciones, para la igualdad, para la defensa de los derechos humanos. Eso quedó fuera de este presupuesto. Pues sí, ya consiguieron su voto. Morena, ya no le eches la culpa al pasado. Ya dale la vuelta. Hablan de combatir la corrupción y lo harán como lo han venido haciendo, con abrazos y no balazos. La corrupción se combate con valor y con recursos, con Fortasec. Quiero dejar en claro que el Partido Acción Nacional no estamos en contra, no mientan de pensiones. Y repito, no estamos en contra de las pensiones de los adultos mayores. Tampoco estamos en contra de los jóvenes ni los adultos mayores, como ustedes dicen. Pero, señores, ¿dónde quedan los que no son ni jóvenes y los que no son adultos mayores? ¿Dónde quedan las mujeres maltratadas? ¿Dónde quedan las mujeres que están solas y que tienen una familia? ¿Dónde quedan esas madres solteras? ¿Para ellas qué programa va a haber? ¿Para ellas qué recurso y qué apoyo del gobierno hay? No es cierto. Ustedes solamente son clientelares. No queremos un presupuesto selectivo, queremos un presupuesto para todos. Ese recurso no es de ustedes, ese recurso es de todos. Estamos ante una simulación perfecta. Hoy existen partidos que se mencionan a favor del trabajo y son incapaces de darle presupuesto a esas madres que no tienen hoy un trabajo, pero que si lo tienen no saben en dónde dejar a sus hijos. Tampoco quieren darles acceso a créditos para aspirar, porque aspirar está bien. Yo quiero aspirar y los ciudadanos de este país quieren aspirar. Nosotros queremos que regresen estancias infantiles. Nosotros queremos que regresen refugios para mujeres maltratadas. Nosotros queremos que haya vacunas porque no hay vacunas. Nosotros queremos evitar el dolor evitable. Y más incongruente, ese partido arcoíris ecologista, pues ya de verde no tiene nada, fueron incapaces de defender el recurso para evitar el cambio climático, el recurso para especies protegidas. La gente jamás olvidará que cuando estuvieron en el azul o en el rojo, sus ideales eran diferentes. Porque hoy otra cosa hubiera sido si hubieran apoyado un presupuesto justo. Que quede claro y que el ciudadano sepa que hoy pudimos dar la batalla, pero que ese partido no quiso y que podía habernos ayudado. Hoy ustedes, ustedes podrían haber hecho la diferencia. Y del campo, vienen a defender la elevación del fertilizante. Ojalá pudieran entender para qué es el fertilizante. Si las tierras aún no se pueden arreglar, siguen en el conflicto. Si no hay semilla, por lo que han tenido que vender la semilla para poder comer. Y todo fuera por fertilizante, ojalá hubiera un fertilizante para que ustedes entendieran. Aquí hablan de presupuesto. Hace muchos años tuvimos un presupuesto de 115 mil millones de pesos para el campo. Después de 74 mil, después en este gobierno de 50, 53 y hoy 55, 55 mil millones teníamos en el 2001. Eso significa que hemos retrocedido 20 años en el campo. No les mientan a los campesinos porque de eso no saben nada. De 17 programas que había en el campo, hoy solo hay 7. Y por cierto, son selectivos, como Sembrando Vida, que solamente está en unos estados donde a ustedes les conviene. Recuerdo la palabra de una mujer empresaria, o debería decir mujer que lleva años negociando con los grandes empresarios. Soy empática con AMLO, pero legislaré lejana al Ejecutivo. Yo les digo, pues no se nota. Concluya, diputada. Recordemos, compañeros y compañeras, que el presupuesto no es nuestro, es del Ejecutivo ni del Ejecutivo Federal. Este presupuesto es de 126 millones de ciudadanos. Termino, presidente. Hoy la culpa no es del pasado ni del neoliberalismo. Hoy la culpa y la irresponsabilidad y de la insensibilidad de Morena, que se niega a escuchar a hombres y mujeres de México. Hoy la culpa es de ustedes, Morena.